El MPOX no es el COVID-19. Aunque ambos son enfermedades infecciosas, tienen diferentes características y modos de transmisión. El director de la OMS Europa, Hans Klug, ha enfatizado esta diferencia para evitar alarmismos y rumores. Diferencias clave entre MPOX y COVID-19 El MPOX se transmite principalmente a través de contacto de piel con piel que presenta lesiones de MPOX, incluidas las relaciones sexuales. El COVID-19 se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias y contacto cercano con una persona infectada. El MPOX se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos. El COVID-19 puede causar síntomas respiratorios como tos, fiebre, dificultad para respirar y también puede causar síntomas gastrointestinales y neurológicos. El MPOX puede causar complicaciones como sobreinfección bacteriana de las lesiones, queratitis, bronconeumonía, sobreinfección corneal o encefalitis y la mortalidad varía del 1 al 10%. El COVID-19 puede causar neumonía grave, insuficiencia respiratoria, sepsis y muerte, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados o condiciones médicas preexistentes. La vacunación puede ayudar a prevenir la infección por MPOX en personas en riesgo. El COVID-19 se puede prevenir mediante la vacunación, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la higiene respiratoria.